Este momento de aniversario, este día importante, 16 años transcurridos de trabajo de hombres y mujeres de la asociación, quienes han luchado, han trabajado, se han esforzado por ver mejores días para sus familias y están aportando al desarrollo de la ciudad de Macas, del Cantón Morona y de la provincia. Yo quiero felicitar a todos quienes hacen la asociación por ese trabajo mancomunado. Quiero felicitar a la directiva, a la presidenta y a todos quienes lo conforman.